Para lo cual me permito leer la hoja de vida de nuestro conferencista. Pedro Hernán Enríquez. Fue anunciada la designación del señor Pedro Hernán Enríquez como nuevo director interino del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en el mes de febrero del 2011. Es especialista en Relaciones Económicas Internacionales. El señor Enríquez tiene posgrados en Gestión Pública, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Además, ha participado en varios consejos editoriales de publicaciones dedicadas a la Administración Pública y Educación. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile. Ha ejercido el cargo de jefe de la División de Planificación y Presupuesto y la Jefatura de Planificación y Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ha ocupado la dirección de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Jefe de Planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor y profesional de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ha sido profesor universitario y director de tesis de grado en las Universidades de Chile, Santiago de Chile, Central de Chile y Universidad de los Andes de Colombia. En el ámbito internacional, se ha desempeñado como director de la Organización de Estados Iberoamericanos para Chile, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y secretario ejecutivo del Convenio Andrés Bello, entre otros. En este momento, dejo con ustedes al doctor Pedro Enríquez con la conferencia Posgrados, Vinculación con la Sociedad e Innovación. La visión de UNESCO y ESALC. Muy buenos días. Mis excusas por la demora de 20 minutos que se produjo por cuestiones de vuelo. Por eso, este conversatorio comienza con un cierto retraso. Así que, eso a mí me conviene porque así reduzco mucho mi intervención. Me estaban colocando una hora. Sin embargo, en la conversación que yo quiero sostener con ustedes, hay dos principios, dos premisas básicas. La primera es que, como representantes de UNESCO, nosotros y yo en particular, no quiero entregar recetas. El tema que se ha colocado es un desafío enorme para su desarrollo, sobre todo porque UNESCO también está en completa revisión de sus estrategias y de su diseño institucional para el siglo XXI. Así que yo, como he construido esta presentación, tiene que ver más bien con una de las líneas estratégicas que mueve a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y que es la convicción de que la Educación es una demanda y es una oferta que circula, que se da a lo largo de toda la vida de las personas. Por lo tanto, la vinculación con el posgrado de estas estrategias están más bien concretadas a través de una relación no solamente con esa etapa de la formación, sino que también con los preparativos, lo que hace a las personas llegar al nivel de posgrado y convertirse verdaderamente en una contribución para la sociedad. Entonces, a partir de esas consideraciones, yo comienzo diciendo que la conversación educativa en la región de América Latina y el Caribe, me voy a referir preferentemente a esta región porque este es nuestro ámbito de competencia geográfica y territorial. La conversación de la región está evolucionando permanentemente, la conversación educacional. Hay innovaciones, hay definiciones políticas, hay discusión, hay muchos países de los 33 a los cuales la UNESCO está trabajando en estos temas, en la región, que están en reforma. En otros casos ya se han diseñado los caminos y se ha reformado el sistema, pero el tema es de mucha trascendencia, por lo tanto, está en permanente discusión. Y esta conversación educativa, este intercambio, yo diría ideológico, somete a los estados, a los organismos multilaterales como el que represento, y a la institucionalidad de la educación terciaria a replantear roles y estilos de trabajo. Y estoy refiriéndome a la educación terciaria porque, por ejemplo, un tema conceptual importante es que cuál es nuestra... ¿Qué abarcamos nosotros en educación superior? ¿Abarcamos educación estrictamente universitaria? ¿Abarcamos educación de pregrado y de posgrado universitario? ¿Abarcamos educación... hay otras alternativas también de formación en el nivel terciario? Es por eso que esta suerte de discusión sobre el contenido de los sistemas de educación superior someten a todos estos actores, a los estados, a los organismos y a la propia institucionalidad, a ustedes, a replantearse roles y estilos de trabajo. Y nosotros pensamos que el desafío, entonces, es ponerse en el lugar de los actores sociales. Es entender que el trabajo nuestro en la formación, en todos los niveles y modalidades, tiene que ver con la fórmula que nosotros encontremos para aliviar esta tensión que se produce y que estos actores sociales someten a la gobernabilidad de los países y de los sistemas políticos. Se trata, entonces, hacia el siglo XXI, de que los sistemas nacionales de educación superior y las instituciones respondan eficazmente a dos demandas y a una cuestión transversal. A la demanda de inclusión, a la demanda de equidad y a la transversalidad y a lo que significa tener sistemas sustentables en el tiempo. Entonces, la responsabilidad de las instituciones, en su vinculación con el medio, y la nuestra también, como de alguna manera orientadores, como contribuyentes, como colaboradores con ustedes, es plantearse desafíos de articulación y plantearse desafíos de regulación también para que los procesos de formación, los procesos de investigación, la vinculación y la responsabilidad social, la extensión de las instituciones realmente esté completamente encadenada a lo que son los proyectos nacionales de desarrollo. La UNESCO, en sus conferencias de Cartagena, en la conferencia del año 2008, que es una regional, y en la mundial del 2009, por acuerdo de los países signatarios, señala que la educación superior, en su sentido estratégico más puro, es un bien público social y su acceso universal es un derecho humano. Esto lleva a la organización a buscar maneras de acompañar el desarrollo de los sistemas con estas dos premisas básicas, que son planteadas por los Estados en estas conferencias que yo les señalaba. La educación superior, ya en el ámbito más específico, se convierte así en una prioridad global, en el contexto de la educación para todos y de los objetivos del milenio de Naciones Unidas y otros planteamientos estratégicos también de la organización de la ONU, y particularmente de la UNESCO. La región nuestra ha asumido estos desafíos y registra importantes avances en la década pasada, al iniciarse el siglo XXI, en torno a algunos propósitos, como, por ejemplo, los aumentos de cobertura, de cobertura neta en la enseñanza básica, en la media, en la prebásica y en la superior. Y algunas cuestiones específicas, más específicas todavía, como la incorporación de la mujer, con toda claridad, a esos avances. Pero, sin embargo, en la evolución de los sistemas y de las instituciones de educación superior, nosotros percibimos que hay algunas fallas todavía, que están originadas principalmente en el hecho de que el sector terciario, especialmente el universitario, ha perdido hegemonía. El sector terciario no es lo que era hace 40 años. Las distintas alternativas y modelos que se han aplicado para su desarrollo, en su desarrollo estratégico, en su diseño, han influido en esta pérdida de hegemonía, especialmente del universitario. Entonces, esta confusión en que nos encontramos, efectivamente, impide de repente ver con claridad los propósitos que perseguimos. Estos diálogos, como el que ustedes están desarrollando hoy, es una muy buena manera de ponerse de acuerdo para qué estamos aquí y qué es lo que estamos realmente, con qué estamos siendo consistentes. No basta solamente con entregar un grado académico y luego un postítulo, un posgrado. No es suficiente. Probablemente esa es la responsabilidad inmediata. Pero la verdad es que la proyección que tiene esta vinculación con el medio a través de la entrega de grados académicos que tengan pertinencia y que respondan a las necesidades, es un elemento que siempre tiene que estar en discusión. Nosotros hemos visto en la región un crecimiento explosivo de instituciones que no tiene por qué ser malo, porque no hacemos ninguna diferencia entre las instituciones de un sector o de otro. Pero sí, estos crecimientos tienen que ir en la línea de eliminar estas asimetrías, eliminar las lentitudes que hay o que se dan en los diseños y aplicación de elementos que regulan el crecimiento de los sistemas y de las instituciones, resolver las brechas en las capacidades instaladas que impiden desarrollos armónicos. Hay aspectos básicos que todavía no están resueltos. Hay cuestiones conceptuales. No nos hemos puesto de acuerdo todos qué es lo que es educación universitaria superior y hasta dónde vamos a llegar para recibir estas influencias del mundo foráneo en torno, por ejemplo, a cuáles son los requisitos y cuáles son los tipos de posgrado que nosotros debemos entregar. Y cómo hacemos que estos posgrados y estas formaciones superiores realmente tengan reconocimiento y validez en otras regiones o en el ámbito de la enseñanza superior de todo el mundo. A partir de cuestiones básicas, la universidad dejó de ser la universidad del medioevo, llegó una época en que la aplicación de algunas reformas significaron perder cierto sentido del norte universitario y nosotros tenemos como universidades misiones básicas. Pero pareciera, por lo que se ve en las discusiones políticas, por lo menos me ha tocado ver en distintas comisiones de educación de diferentes congresos y asambleas de la región, en que existen todavía diferencias conceptuales sobre cuál es el significado de la universidad. Y, por lo tanto, eso enrarece un poco y confunde un poco la misión universitaria. También es importante recuperar acuerdos para los mecanismos de seguimiento y regulación de la educación superior. Nosotros estamos teniendo en la región aproximadamente en 15 años, hemos casi triplicado el número de instituciones universitarias de pre y posgrado. Y tenemos una matrícula en educación superior que supera los 18 millones de estudiantes en la región. Pero fíjense ustedes que esa matrícula, que es la demanda potencial del posgrado, es concentrada en 5 o 6 países de la región y somos 33. Esas son preocupaciones de un organismo como este y por eso es probable que muchas personas piensen que de repente hay cosas que no se deben decir, pero nosotros estamos ahora en la línea de llamar la atención sobre algunos fenómenos que todavía no se resuelven y que siguen confundiendo el desarrollo de la educación superior en cada país. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay una necesidad de adecuar con precisión las capacidades y los recursos institucionales porque es la única manera de fortalecer y consolidar los sistemas y las instituciones de educación superior en todos los niveles y modalidades. Y esa es una manera también de enfrentar estas asimetrías sistémicas que se producen. Yo estoy aquí señalándoles cinco desafíos que creo que son importantes de considerar en la discusión. Los países... Hay un desafío de carácter institucional que tiene que ver con las definiciones nacionales sobre los sistemas internos. ¿Qué es lo que es esta universidad que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que es esta formación de pregrado que estamos diseñando? ¿Cuál es el destino y cuál es el contenido de la formación de posgrado que nosotros estamos desarrollando? ¿Y cómo estamos respondiendo socialmente a los desafíos que se nos imponen? Aquí la UNESCO señala que no interesa quién maneja el sector. Hay países donde efectivamente hay un ministerio de educación superior que está vinculado, que está preocupado de todo el sistema. Hay lugares donde existe la responsabilidad del manejo del sector recae en instancias superiores, por ejemplo, las asambleas nacionales de rectores. Y otras fórmulas organizacionales donde hay una universidad del país que es la que está, es responsable de conducir los asuntos institucionales. Con todo esto, sin embargo, hay faltas de institucionalidad. ¿Cierto? Y sobre todo esto es relevante atendiendo a los números que se están, y las tendencias demográficas que estamos teniendo. Las instituciones, los decisores de las instituciones de educación superior están casi de acuerdo con los decisores de política pública, pero no están totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es necesaria la discusión, ¿cierto? porque en algunos países sí ocurre que hay una conversación permanente con quienes toman las decisiones políticas, con quienes toman las decisiones académicas, pero todavía es insuficiente. Y nosotros entendemos que tanto el pre- como el posgrado van en la línea de contribuir al desarrollo de los países en la medida en que estos decisores de los sistemas se ponen de acuerdo. Instalación de capacidades, perfeccionamiento, fortalecimiento y consolidación de los sistemas de regulación, aclaración de las competencias de evaluadores y de los evaluados, transparencia de los procesos técnicos de evaluación para optimizar sus efectos. Todas esas son líneas generales que plantea el desafío institucional. El desafío económico, en realidad, los 33 países tienen capacidad para tener sus sistemas de educación superior, su educación terciaria, pero la duda es la sostenibilidad de los sistemas. Y la sostenibilidad para nosotros está dada por dos líneas. Una es la línea académica, la línea teleológica, lo que va en función de lo que está académicamente desarrollando la institución para responder a las demandas de la sociedad. Y hay un elemento también que, el segundo, que es la sostenibilidad que está dado por el sistema económico. Y nosotros creemos que aquí los actores tienen que seguir en la línea de fortalecer su rol. Pero es inerudible la contribución del Estado. Es inerudible porque hemos visto que en situaciones de crisis, a pesar de toda la capacidad que se le ha entregado a otros sectores para manejar distintos esquemas del desarrollo, siempre, al final, el actor importante es el Estado y es el que al final responde. no estamos hablando de intervención, estamos hablando de estatización, pero sí pensamos que el actor no se diluye a pesar de las diferencias de modelos que se aplican. Entonces, en esta línea del desafío económico hay una abierta emplazamiento a evitar el desentendimiento del Estado de su responsabilidad económica en torno al desarrollo y a la sustentabilidad de los sistemas. el Estado por último en esta una fundamentación un poquito más ideológica si reconocemos que la educación es un derecho el Estado es el que garantiza el ejercicio del derecho de los derechos por lo tanto tiene capacidades para regular y establecer reglas del juego en relaciones institucionalizadas ¿cierto? y es orientador y diseñador además de regulador y fiscalizador cuando se trata de instituciones públicas y cuando se trata de instituciones del sector privado es indicador pero también tiene que una responsabilidad de regulación respecto de la sociedad a la cual está sirviendo. En este ámbito no es solamente la capacidad de sostener el sistema de la oferta es decir la capacidad del Estado y de los otros contribuyentes para desarrollar sistemas de financiamiento que realmente le den sustentabilidad también debe haber alguna preocupación yo diría preferente por lo que significa la función la demanda de la enseñanza es decir cómo apoyar a quienes son nuestros demandantes y aquí esta línea dice relación con el ciclo virtuoso porque nosotros nos orgullecemos de tener mucha gente en la universidad mucha gente que está con niveles de egreso razonables para los desarrollos que tenemos tenemos dos desafíos adicionales en el ciclo virtuoso que es la permanencia en las instituciones y el tercero que es el logro en el ámbito del posgrado esto es central por lo menos por la experiencia que yo he tenido en mi país en algunos casos aquí es donde se produce siempre situaciones complejas en el ámbito del logro que es la tercera parte del ciclo del logro académico de la obtención del grado pero más allá de eso las instituciones tienen una responsabilidad por el logro que va más allá de eso se proyecta hacia la sociedad en el ámbito de cómo la sociedad está preparada para recibir a estos graduados y si tienen un espacio que les sea permitido en que les sea permitido desenvolverse sostenibilidad del sistema en torno a la asignación prioritaria de recursos para la investigación sostenibilidad del sistema en torno a la financiación de la formación de los profesores e investigadores de las instituciones esos son los temas y ese es un desafío que sigue en discusión y que debe tener debe encontrar caminos claros para su consolidación un tercer desafío tiene que ver con la organización hay mucho reclamo de parte de las instituciones porque lo que se recibe del sistema es insatisfactorio en promedio eso 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 explicaría por qué hay niveles tan altos de deserción en la educación universitaria de pregrado nosotros creemos que al considerar y concebir a la educación como una finalidad para toda la vida evidentemente cualquier sistema y cualquiera modalidad tiene que responder a un objetivo de articulación y eso es creemos que es un desafío de la organización del sistema educativo que debe ser capaz de transmitirle a la sociedad donde se insertan estas diferentes fórmulas y alternativas para satisfacer demandas en el ámbito de la formación y la generación de conocimiento la articulación del sistema de educación terciaria es un requisito indispensable para el ordenamiento básico y por último que no es el último pero es por cuestiones de orden el desafío social que es lo que ustedes están conversando ahora en el encuentro como nosotros vemos la relación de los posgrados y la vinculación con la colectividad en realidad hay una finalidad dentro de la definición básica de lo que es la universidad y eso es la responsabilidad social y como responde a lo que la sociedad le está entregando aquí hay un elemento central que atraviesa cualquier propuesta que se haga de formación o de investigación o de construcción de una institucionalidad de educación superior que es la inclusión nosotros creemos que el derecho a la educación superior es una asignatura permanente y que tiene está directamente vinculado a este ciclo virtuoso y por supuesto la capacidad de las instituciones para que los resultados en formación en pre y posgrado sean consistentes con el proyecto de país que se construye como nosotros trabajamos estamos hablando como trabajamos las estrategias consideramos que UNESCO está orientada en estrategias de nivel 1 a contribuir a colaborar con los países en sus propósitos de reforma y transformación de los sistemas de educación superior para que este sistema sea realmente una herramienta de desarrollo de todo tipo la generación de nuevo conocimiento derivado de la investigación la gestión de este conocimiento y la promoción permanente de la formación cada vez en mayor número es una de las fórmulas que nosotros vemos para hacer sustentable el desarrollo de los países en segundo lugar nosotros pensamos también y queremos hacerlo y estamos en eso prestando asesoría a los estados y a la institucionalidad universitaria de la región en la expansión equitativa del acceso y de la permanencia a los sistemas de educación superior de calidad porque la masificación efectivamente es un propósito logrado pero lo que nosotros tenemos que pensar es que esta gente que está incorporándose al sistema por primera vez en generaciones tiene también derecho a tener una educación óptima de calidad es importante que esta expansión equitativa del acceso y la permanencia sea consistente con los desafíos que estamos enfrentando creación de espacios de discusión generación de criterios de regulación en la provisión de los sistemas de diversificación revisión y fortalecimiento de las diferentes modalidades de educación terciaria una tercera estrategia habla de apoyar y promover el desarrollo del conocimiento y el pensamiento crítico e innovador con enfoque inclusivo y holístico fundamentalmente en lo que hace referencia a la generación de políticas universitarias que prioricen la vinculación con el medio social se busca se busca la construcción de reflexión e investigación académica que se resuelva que se centra que se siente en resolver problemas concretos de los habitantes de los territorios una reflexión pertinente que le sirva a los estados para generar políticas públicas de mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes si las políticas públicas se diseñan de esta manera evidentemente contribuyen a consolidar la legitimación de los sistemas universitarios y de educación superior como generadores de conocimiento fundamental para un proceso pertinente y relevante son las tres más importantes que nosotros pensamos tienen aplicación en este ámbito un tercer orden de ideas tiene que ver también con nuestras estrategias de nivel uno prima digámoslo así que yo lo vinculé a la presentación en el sentido de hablar un poco de lo que es la internacionalización y cómo la estamos viendo y lo que es también la línea de financiamiento de los sistemas en internacionalización a nosotros nos preocupa lo que está ocurriendo cuando los sistemas están con asimetrías tan manifiestas es difícil tener respuestas contundentes para estos desafíos que plantea la transnacionalización tan rampante que existe entonces entendemos nosotros que es importante colocarse de acuerdo en para qué queremos internacionalizar queremos internacionalizar solo por el elemento de difusión del conocimiento solo por la buena práctica cuál es la razón de la internacionalización y nosotros como organismo de de conducción de orientación estamos teniendo algunos problemas fíjense ustedes que la región en el año 75 firmó un protocolo de reconocimiento de estudios diplomas títulos y grados de pre y posgrado en el año 75 solo nueve países han logrado ratificar este protocolo en estos últimos 34 36 años y dos se han retirado de los protocolos entonces esta situación es preocupante porque de las cinco regiones de las cinco o seis regiones en que dividimos el mundo nosotros América Latina es la única que tiene esta condición que no ha avanzado después de más de 30 años en forma integral el Mercosur ha hecho su propio acuerdo de reconocimiento en internacionalización pero no logramos avanzar con el resto de los países por otra parte el perfeccionamiento la internacionalización donde nosotros buscamos que nuestra gente se perfeccione y busque formación de tercero o cuarto nivel en otras realidades se está transformando se ha ido transformando paulatinamente en pérdida del capital humano y para UNESCO es una preocupación porque los índices de permanencia o de no retorno después del esfuerzo que significa para las instituciones asumir el compromiso de contar con doctores en la formación de fortalecer y consolidar a sus académicos se produce una distorsión porque no podemos controlar completamente el retorno de los cerebros que están formados por lo tanto la internacionalización el tema de la internacionalización no solo en el nivel de pregrado sino que especialmente en el posgrado es un elemento es un tema de discusión permanente y que no ha resuelto los grandes dilemas nosotros lo que hacemos estamos haciendo es es llamar a discutir estos temas a hacer que haya acuerdo y no solamente entre las instituciones nosotros creemos que es importante que los estados a través de sus respectivos gobiernos tomen alguna posición en torno a este propósito de internacionalización de la educación superior en el ámbito nuestro para este para este caso contamos con algunas herramientas que nos permiten ir observando lo que está ocurriendo contamos con unos observatorios de regionales y subregionales de movilidades científicas y académicas que se dan especialmente en el posgrado pero todavía no logramos llegar a influir con mayor asertividad en las decisiones que se tomen en los diferentes países podemos influir en algún nivel institucional particular pero no logramos todavía en los países se produzcan acuerdos que lleven a resolver la duda que plantea el tema de la internacionalización en este ámbito lo que se puede concluir es que es imperativo poner de acuerdo a las instancias institucionales ¿cierto? y lograr a lo menos que haya una definición muy clara en torno a qué es lo que se persigue con este reconocimiento de diplomas títulos y grados esto es parte del desafío del siglo XXI y que nosotros estamos asumiendo hemos asumido en esta última etapa en segundo lugar el tema del financiamiento nos preocupa en el ámbito del posgrado también nosotros entendemos que hay sistemas de financiamiento hay países que han desarrollado elementos y esquemas de financiamiento del posgrado pero también hay cuestiones que han definido las voluntades de financiamiento de los estados pero que han venido y que se han ido transformando en pesos específicos muy grandes para la sociedad hay en discusión está en discusión mucha gente discute lo que pasa con que nosotros como región hayamos asumido los acuerdos de Bolonia sin mayor cuestionamiento y que hacen que nuestros sistemas y nuestras instituciones adquieran caminos de repente que no son realmente los que serían aconsejables o que son muy parciales en torno a la financiación de los programas especialmente los de posgrado la única cuestión que nosotros decimos es que la formación del capital humano en el ámbito del posgrado tiene que ser mediante sistemas articulados y regulados la opción por cualquier tipo de modalidad de conducción del sistema es propio de cada país pero es importante que la discusión y la sugerencia aparezca de quienes son los que discuten estas cosas sin ningún tipo de límite y que no necesariamente son políticamente correctos como la discusión académica el hecho de que estén ustedes conversando sobre cuál es la vinculación con la colectividad y los posgrados es un elemento importante porque eleva cualitativamente el nivel de la discusión y permite concluir en definiciones que vayan a influir en decisiones del Estado fundamentalmente tres cosas más encontramos que hay tres aspectos fundamentales conceptuales que la UNESCO quiere destacar para la protección del ciclo virtuoso del acceso a la permanencia y el logro al asumir la educación como un derecho todos los seres humanos tienen acceso a este derecho o tienen derecho a ejercerlo sin exclusión de ninguna naturaleza nosotros sostenemos a partir de los desarrollos políticos estamos contando con más de tres quintos de los países en este momento que tienen sistemas democráticos por lo tanto el ejercicio de la ciudadanía es mucho más voluminoso y por lo tanto el desafío de los sistemas de educación superior es enorme ya no podemos pensar solo en una formación de pre y posgrado solamente orientada a ciertos sectores de la población esto se ha masificado y esto significa que nuestras instituciones tienen que estar preparadas para lo que está ocurriendo en segundo lugar la cuestión demográfica significa que tenemos un desafío enorme para poder sugerir idear sistemas de diversificar fuentes de financiamiento para nuestras propuestas académicas no todo va a venir probablemente del sector privado de las familias que pagan o de la persona que hace un posgrado y que quiere pagarlo se esfuerza enormemente debe haber un contexto social un contexto político en el cual este planteamiento no se diluya y no se pierda la sostenibilidad del sistema tiene que ver con esto nosotros tampoco podemos pensar que la formación de posgrado solamente tiene que ser a través de políticas compensatorias por ejemplo debe ser una línea de desarrollo una línea de consolidación de quienes toman las decisiones políticas no es posible que sean programas por cinco años o por ejemplo que continúen desarrollándose en algunos países programas donde usted como académico forma un grupo un grupo de investigación postula por el proyecto gana el proyecto y ese proyecto constituye parte según para el gobierno o el estado del sistema de financiamiento de la educación superior no es así no es así porque esos financiamientos son temporales terminan hay una experiencia que la recogí hace poco que no es precisamente de formación de posgrado pero si con un proyecto de la unión europea se desarrolló un sistema de seguimiento de egresados de las instituciones de educación superior que participaron en la propuesta se construyó el sistema durante más o menos cuatro años se financió y las instituciones tienen ahí un instrumento para poder seguir a su egresado por todo su trayectoria una vez que egresa en posgrado estoy hablando pues el sistema no lo usa nadie no tiene sustentación no se ha sostenido porque evidentemente es un sistema de información y hay que meterle esfuerzo financiero para que se vaya consolidando y se vaya fortaleciendo y todas las instituciones se vayan asociando a esto entonces el elemento de financiamiento quizás lo que yo lo que planteo es que no es un elemento temporal temporal debe haber una convicción profunda y por eso es importante ponerse de acuerdo en la academia para hacer propuestas consistentes para que las decisiones de política pública vayan en la línea de la consolidación y de la sustentabilidad económica de los sistemas de formación no debe responder solo a la eventualidad de un fondo concursable por ejemplo nosotros entendemos que estos fondos concursables siguen asumiendo se siguen desarrollando pero son alternativas de financiación que ya están pasando desde el punto de vista conceptual porque ahora es una responsabilidad social el desarrollar la investigación el formar a los académicos que quieren niveles mayores de formación o a las personas que se interesen es una responsabilidad que tenemos con el medio y por último hablar un poco también de la inclusión que la masificación que en varios aspectos puede equivalerse a lo que es la democratización no es necesariamente democratizado la masificación no es garantía de calidad es una cuestión de cantidades efectivamente tenemos mucha más gente en los sistemas tanto en pre como en post ¿cierto? pero nosotros tenemos que nuestro diseño de programas tiene que ver con una meta más bien conceptual valórica que es la inclusión y que esa es una meta que nosotros iremos resolviendo en la medida que reconozcamos que hay factores que debemos superar género discapacidad pobreza estatus de minoría religión localización territorial yo debo confesar que es sorprendente encontrar estas iniciativas regionales institucionales como la UTPL aquí en Loja porque todo está centralizado en ciudades que son de muchos habitantes ¿cierto? porque hay una concepción eventual especialmente en estos últimos 40 años había una concepción más bien de transacción mercantil del sistema yo creo que en la medida en que existan estas definiciones que no solamente tienen que ver con lo cognitivo sino también con lo valórico en el ámbito de la enseñanza superior será posible hacerlo más equitativo y algunas cuestiones finales que son más bien de carácter general una es sobre composición de los sistemas ¿cierto? ¿en qué consisten universitaria superior terciaria qué pasa con la relación de la formación de pregrado y la formación de posgrado en este ámbito de la educación? el concepto de la universidad y sus misiones ¿cuáles son las misiones de la universidad? yo creo que la misión universitaria tradicional se ha ido expandiendo ustedes lo tienen ahí en el propio título de la de este seminario una línea de fortalecimiento y desarrollo de todos los procesos que configuran el sistema nos hemos tenido que acostumbrar a evaluar a acreditar nuestra calidad ¿cierto? por esta suerte de distorsión que se ha producido y por estos crecimientos explosivos que hemos tenido que han hecho necesario generar sistemas de revisiones y sistemas de regulaciones una cuarta línea es la internacionalización entendemos que tal como le señalaba yo la movilidad es necesaria es incluso pertinente en el nivel de posgrado pero tenemos que encontrarle sentido y ese sentido se encuentra en la discusión cuando hablan de posgrado y vinculación con la colectividad es responsabilidad social de la institución que está entregando un posgrado que es consistente que contribuye realmente a lo que se está persiguiendo y no es solamente un elemento de equilibrio presupuestario o de solución de problemas de la institución un elemento importante también es el acotamiento de las tendencias en el uso de las tecnologías de información y comunicación es decir la virtualidad es importante pero no es la única que podría a nosotros darnos la garantía de universalizar la formación entonces las 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 únicas voces autorizadas para decir hasta dónde llega la tecnología y la virtualidad en la formación y hasta dónde llega la presencialidad son las instituciones que tienen la experiencia y la trayectoria y nosotros creemos que hemos llegado al momento del balance del equilibrio que no es es fascinante que tengamos estos adelantos y esta pero tenemos una obsolescencia tan alta en las tecnologías que se hace insostenible estar siempre adecuado a lo que está ocurriendo y nuestras capacidades se ven limitadas para poder seguir esta velocidad de desarrollo de las tecnologías por eso es importante conversarlo y ver de qué manera si es un instrumento no es un fin en sí mismo es un instrumento importante para la formación especialmente para la formación de posgrado por lo que vemos las dificultades que existen para que la gente que está en los niveles de formación de ese tipo pueda asistir presencialmente y por último una línea de pensamiento de de idea en torno a los conceptos de articulación y de regulación no hay que asustarse porque efectivamente nosotros tenemos la responsabilidad de ser de darle continuidad al sistema de darle sentido el posgrado no está desprendido de lo que ocurre ni siquiera en el nivel de prebásica entonces es importante pensar cuál es la proyección que esto va a tener porque estamos en pregrado en promedio en un 35% de cobertura en la básica estamos sobre el 90% en la región en la media tenemos sobre el 80% en algunos países todavía no alcanza el 60% es sensible y es muy sensible ese ámbito porque es ahí el paso a la educación superior y en la educación superior probablemente estamos en un 40% en promedio de cobertura pero tenemos muchas distorsiones en el sistema entonces para pasar a la fase superior de posgrado y responder efectivamente a lo que la sociedad nos está pidiendo es importante tener en cuenta que este sistema tiene que estar articulado y también la contribución del ámbito académico se da en estos foros es de aquí de donde salen las propuestas porque la trayectoria está aquí la experiencia está aquí el conocimiento está acá así que simplemente una última consideración en torno a un elemento importante atendiendo a la composición del sistema la autonomía ¿no? que tiene sus límites y tenemos que ser capaces de transparentarlo para poder asumir responsablemente nuestra calidad y nuestra situación de autonomía institucional en el desarrollo nacional de los sistemas de educación superior hasta aquí dejo el planteamiento el documento va a estar disponible tengo que editarlo así que ustedes lo podrán tener después en los resultados del seminario muchas gracias bueno agradecemos al doctor Pedro Enríquez por esta presentación tan esquemática por un lado porque ha tenido que abarcar mucho primero el entorno en el que se produce nuestra esta discusión de posgrados los grandes desafíos que tiene que afrontar la formación de educación superior y concretamente la de posgrados las estrategias de la UNESCO para coadyuvar al desarrollo de los sistemas de educación superior y concretamente también en el nivel de posgrados y nos ha llamado la atención sobre problemas todo esto como digo de forma muy sintética pero con gran densidad de ideas problemas cruciales para afrontar la sostenibilidad de los posgrados desde el punto de vista académico financiero con una conciencia de que el posgrado ya no es una forma de lucro personal sino es una estrategia de desarrollo de las sociedades y por tanto el esfuerzo de financiamiento no puede ser personal sino de la propia sociedad y como no la articulación de los distintos niveles el no ver los niveles como islas sin relación unas con otras más bien ahora lo que lo que compete es a ustedes el formular preguntas el diálogo que podamos hacer si bien va a ser breve porque tenemos un poquito tiempo y el siguiente ponente hará un gran esfuerzo para abreviar tenemos unos cinco diez minutos cinco minutos diría yo por lo menos de preguntas las preguntas se van a hacer de viva voz hay un micrófono hay personas de protocolo que nos ayudan con el micrófono quienes quieran formular preguntas por favor si se sirven levantar la mano y les pasaremos el micrófono les pedimos a quienes formulen la pregunta simplemente una brevísima presentación quienes son y de qué universidad vienen soy patricio aguirre pertenezco a la universidad nacional de loja al posgrado de salud soy el coordinador de un programa de especialidad en anestesiología yo quería preguntar si es que lo que nosotros hacemos es vinculación con la colectividad cuando nuestros posgradistas hacen atención de servicio como parte de su formación esa actividad podría considerarse vinculación con la colectividad dado que estamos influyendo en la cobertura de nuestros servicios de los servicios estatales incluso hasta servicios privados y de alguna manera apoyando al desarrollo en ese caso de la colectividad muchas gracias si efectivamente lo que pasa es que claro usted tiene la capacidad extraordinaria de estar ahí donde las papas queman yo estoy por allá arriba entonces estoy mirando así pero lo que nosotros lo que pretendemos es que efectivamente los acuerdos que lleguen los países en el ámbito de la formación de posgrado tenga esta característica o sea usted no solamente está respondiendo porque está atendiendo o su gente está haciendo algún tipo de práctica o está trabajando en la atención primaria por decirlo de alguna manera sino porque el diseño de su programa de posgrado está enmarcado en una definición estratégica del país donde usted está o de la sociedad donde usted está tiene una característica territorial naturalmente tiene una característica orgánica porque pertenece de alguna forma está yo presumo está de alguna manera diseñado para responder a lo que se supone la política está pidiendo entonces esa es la responsabilidad esa es la vinculación que nosotros vemos efectivamente la vinculación de ustedes es física es casi inmediata es enormemente fluida pero lo que lo que interesa es que el diseño de estas propuestas no se desenmarquen de lo que de donde están desarrollándose no se salgan de madre pero de donde los presentes o sea estén respondiendo realmente a lo que se les pide ¿no? y probablemente el esta competencia de desempeño en una realidad donde se responde en forma consistente esa competencia es premiada por la sociedad porque efectivamente es reconocida y legitimada ese es un aspecto en segundo lugar un posgrado en salud con todas las deficiencias que nosotros tenemos en la región nosotros sabemos que hay mucho desplazamiento de profesionales de la salud entre un mundo y otro entonces cuando yo hablo del ciclo del acceso a la permanencia y el logro también estamos hablando de la empleabilidad pero la empleabilidad en términos de esta función en torno al diseño estratégico del país pero también la empleabilidad para que las personas que están haciendo un posgrado realmente tengan algún retorno desde el punto de vista de su satisfacción personal profesional investigativa académica o como quiera llamársele y resulta que esto no ocurre por eso es importante que cuando ustedes vean en algún minuto vean lo que es internacionalización y se planteen este desafío esto no es internacionalizar porque sí no es solamente para permitir que alguien se vaya de un país a otro a trabajar es para que ese profesional en otro lado sea reconocido y sea asumido por esa sociedad también en las mismas condiciones que lo hace la sociedad de origen para eso se internacionaliza fuera de las buenas prácticas para que haya reconocimiento entre pares ¿alguna otra pregunta? allí por favor y en este lado el micrófono buenos días soy Ángela Pazmiño de la Universidad Internacional del Ecuador mi pregunta para el señor conferenciante es desde el enfoque de la UNESCO y del instituto ¿está contemplado los programas de posgrado de nivel administrativo del enfoque administrativo gerencial etcétera porque veo que mundialmente y me parece que con enfoques norteamericanos y europeos se está considerando que definitivamente eso ya no es un posgrado sino educación continua teniendo tal vez una mezcla pero tomando en cuenta la pertinencia la identificación con necesidades de las sociedades considero que en América Latina y en nuestro país obviamente estos posgrados de negocio son vitales para generar toda nuestra capacidad empresarial y dejar la dependencia que tenemos con el sector público etcétera es decir nosotros necesitamos desarrollar capacidades empresariales y para eso me parece que los posgrados en el área de negocio son vitales por necesidades nacionales ¿cuál es el criterio por favor? gracias sí en realidad lo que nosotros nosotros no vamos a decir los posgrados en business administration business management van a ser se van a ser van a ser reconocidos la la línea es que efectivamente ustedes internamente en Ecuador ustedes llegan a acuerdos sobre qué es lo que es un postítulo qué es lo que es un magíster qué es lo que es un doctorado supongamos cumpliendo esos requisitos internos necesariamente ustedes van a tener el desafío de cómo hacer que estas formaciones sean reconocidas afuera pero eso no es por decreto no es que la UNESCO diga aquí se van a reconocer los 500 posgrados de tal línea cierto en tal región porque como señalé anteriormente en el tema de salud al final el aspecto del reconocimiento es un tema cultural porque al final quien reconoce la validez de nuestra formación de posgrado es el par puede haber un decreto puede haber una cuestión reguladora desde el punto de vista del del estado o de las instituciones pero mientras no tengamos culturalmente internalizado el reconocimiento no se logra fácilmente es posible pero es parcial y respecto de la administración de negocios efectivamente es una disciplina como cualquiera otra y evidentemente tiene 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 importancia y tiene un nicho propio de reconocimiento creo incluso que en el ámbito del business es más fácil el reconocimiento de los títulos que se dan en universidades que tienen mucho prestigio en estos ámbitos pero no es distinto para la UNESCO porque es nosotros hemos tenido que de alguna manera sistematizar este tema del reconocimiento y hemos ido teniendo que asumir lo que los países están en condiciones de aceptar y de asumir nosotros no podemos ir fuera de lo que nuestros miembros o estados miembros están desarrollando entonces supongamos que haya un país que dice no, nosotros no queremos postítulos solamente queremos maestrías y doctorados usted es soberano y luego el reconocimiento de los otros se produce en los foros donde efectivamente se aceptan y se legitiman estas formaciones pero vuelvo al tema el ámbito de los negocios creo que incluso es más fácil que otras disciplinas otras ciencias el reconocimiento nosotros no es que digamos esto es así lo hacemos para todos los ámbitos de formación porque para nosotros lo importante es el el concepto del grado más que la especialidad ¿me entiende? muy bien en honor al tiempo creo que había alguna pregunta más pero siempre se podrá formular entre pasillos porque el programa tenemos que intentar cumplirlo agradecemos al doctor Pedro Enríquez por el esfuerzo que ha hecho por venir a Loja y por esta brillante presentación que nos ha hecho desde el punto de vista de UNESCO y ESAL le brindamos un caluros aplauso no sé yo creo que nos hemos visto alguna vez